hola amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les voy a presentar algunas plantas que están aquí por donde estoy en este sector de mi jardín miren ahí tengo esta hecheveria cetosa también ya tiene por acá algunas plantitas más no les he sacado los dijuelos porque quiero que se llene la macetita por esta parte tengo esta hecheveria hércules parece que por aquí se le ha caído el agüita que le regué está a media manchadita la pruina por aquí tengo esta hecheveria santoria miren ahí está una carne y color también tengo por aquí este calancho es sin cepala no lleva mucho tiempo que lo compré también aquí ya se está recuperando esta hecheveria de cora variegada miren se le cayeron todita sus hojitas basales ahora ya está saliéndose nuevas hojitas que ya están sanitas miren mi garrita de oso variegada es una reproducción que le hice por esqueje también tengo esta lemon rose ya les he mostrado en videos anteriores también tiene por ahí algunos hijuelitos que le están saliendo miren tiene dos hijuelitos bien blanquitos por aquí está estas graptoverias lovely rose por ahí les saqué dos hojitas porque esta planta se reproduce muy bien por hojitas en esta maceta tengo esta graptoveria mcdugali ahí también se le ha prendido un pequeño esqueje del sedum stalin por aquí tengo esta bluvir que está muy linda por acá está este graptopetalum ametistinum esta es una reproducción por hoja pero es muy lenta esta planta es de muy lento crecimiento este graptopetalo por aquí tengo otras dos reproducciones por hoja la una es una perlebum la otra si ya no me recuerdo por aquí tengo este agave medio picta variegado no sé si es variegado pero yo le digo variegado es este agave muy bonito por acá tengo las macetas pequeñitas aquí tengo algunas suculentas miren por ahí tengo junto a la echeveria soto está un sedum parece que es que ha florecido ha dado esta flor pequeñita muy linda por aquí tengo las floraciones del trébol que los hice el riego el día de ayer por acá tengo estas reproducciones por hoja todas fueron por hojita miren ahí está la lilacina todavía tiene su hojita de la planta madre por ahí está una pulidonis miren 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 la floración del calanchoe pumila, con la floración de esta planta de trébol, muy bonitos sus colores, también se parecen muchísimo. Estas plantitas están en maceta pequeña, también ya floreció más esta plantita, miren ya está bien llena de estas hermosas flores. Es una plantita que le tengo en esa maceta colgante, ahorita está en pleno periodo de floración, hay tiempos que descansa y sus florecitas son escasas. Por aquí tengo unas plantitas en este envase que reciclé, bueno no puedo decir envase, es una gaveta que me encontré. Por ahí tengo una Echeveria, pero no sé su identificación, veo que ya va a florecer. Por aquí tengo un Aeonium kiwi, aquí están unas Sempervivum. Miren la Echeveria querencia. Este es un SED, un Rubro Tintung, pero no es el Aurora, es así verde mismo este. Igual se pone cuando está al sol, no cambia de color. Por aquí también le sembré hace algún tiempo este Aeonium tabuliforme, miren qué bonito. Por acá también tengo una Sempervivum, por allá está otro. El SED, un Adolfi. Por ahí tengo unas Faucaria Tigrinas. Miren, este es el Pacifitum Compactum. Por aquí tengo un Cactus, aquí otro Aeonium que está con polvo. Esta humedad que tiene aquí es de la lluvia. Antes por fin, estos días ya cayó la lluvia por acá, que estaban muy empolvadas las plantas. Por acá tengo este Censio Azul. Miren, por aquí se ha caído una Rosetita. Por aquí tengo la Graptoveria Jadeita. Aquí está caídas muchas hojitas en esta maceta, digámoslo así, porque acá arriba hay unos pequeños arbolitos frutales. Hace un poco de sombra acá y también se caen las hojitas que están secas. Espero que no vengan los pulgones a esta floración, porque a estas plagas les encantan sus flores. En este sector tengo los Aeonium. Miren, este es el Aeonium Arborium. Por aquí está el Aeonium Kiwi. Miren, esta plantita tiene más colorido que esta que está por aquí. Yo no sé por qué es, pero igual están juntas expuestas al sol directo. Esta plantita casi no necesita muchos cuidados. Ella se cuida solita. El riego le doy cada vez que el sustrato está bien seco. Por ejemplo, estos días que ha llovido por acá ya no la he regado y se ha mantenido.